Palmas arriba, palmas arriba El que no hace palmas, la liga, la liga El que no hace pa, el que no hace pa Dale Baila, mati, baile, 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 baile Baila conmigo bien fuerte Esto que dice así Que resaca que tenés, papá Mírala como el lobo en la sola Ella mueve la cola y no puede parar Rompe el suelo con la batidora Cuando mueve la cola no la puede parar Para acá, para allá, pa' delante y pa' atrás Para acá, para allá, pa' delante y pa' atrás Y mírala como el lobo en la sola Ella mueve la cola y no puede parar Rompe el suelo con la batidora Cuando mueve la cola no la puede parar Para acá, para allá, pa' delante y pa' atrás Para acá, para allá, pa' delante y pa' atrás Para acá, cubia, cubia Palmas arriba, palmas arriba Es que no hace palmas, la liga, la liga ¡Cubia! Cantina, cantina Es que no hace más, es que no hace más ¡Dale! ¡Dale, baile, baile, baile! Una mano por acá, la otra por allá Y el que no hace palmas, se va, se va Se va para la casa, se va para la casa ¡Dale, dale, cubia! Es que no hace más, es que no hace más Quiero que ya mueva la cola Quita noche, dale, piola Para que todos los pibes ¡Dale, baile, baile, baile! ¡Ya sal rota, qué buena está! ¡Vamos a sacar la baileza! Que ya como me le haces la casa Que ya quiere estar Que no le importa nada Que ya solo quiere facilitar No te pongas en nada ¡Que vamos a tirar! Yo quiero ver la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Que vaya tocando, dije Que baile todo, 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 arriba Quiero ver a la vacancia La mano arriba, la mano arriba Que vaya tocando, dije Que baile todo, todo, arriba Quiero que vaya tocando, dije Que baile todo, arriba Quiero que ya mueva la cola Que está noche, tarde, piola Para que todos los pibes Bueno, muchas gracias gente A ver los aplausos para esta banda Hace tres años que venimos tocando Para el Mati, integrante nuevo Para esta banda Un saludo para la familia del Mati ¿Qué vecino? ¿Seguimos? ¿Qué vecino querida? ¡Dale! Palmas, palmas, palmas arriba Y una gente la dejó La vi bailando sola en la pared Y rápido dije ¿Qué tal a qué? Hablando claro yo no fantaje Yo vi y me negué Y estaba piñando con su límite Y vení y mandaba Para hacerse de esta disputa Y no se le pegué Y hablando claro yo no fantaje Yo vi y me pegué Y no fui malo loco Bien loco, bien loco, bien loco Y me te maquinea Y no fui malo loco Bien loco, bien loco, bien loco Yo vi y me pegué Y con la pared Bien loco, bien loco, bien loco Y me te maquinea Y yo no loco Bien loco, bien loco, bien loco Yo vi y me pegué Y con la pared Al pie que sube la adrenalina Están moviéndose en una esquina Y me gusta que la mire Con su mini mata Mi bella se saca Se desalida lo que la saca Se muestra en los labios Me estaban mirándose bien Y ahí me le pegué Y con esa otra vez me rebusqué Lento tocándole, asociándole Lento, 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 morir Con una esquina de la dejo Estaba ahí bailando sola en la pared Y rápido dije Estalaqueé Hablando claro yo no fantaje Yo mini me pegué Y estaba mirando con su mini Y me mataba Mi pareja ya le gusta Y el CDB También lo pegué Yo no fanta bien Yo mini me pegué Y las palmas arriba Palmas arriba Y el que no hace palma La chica, la chica y la chica Cortame ahí Pará, pará, pará Pará que no me anda el teclado Dale, anda ahí Probalo Este anda Listo Dale, tiramos Unimpost ¿Verdad Shit Ito? Dale, vamos allá Chica, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-caps 5